Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Metro 2033, seguimos jugando luego del capítulo anterior de haber atravesado la estación seca, de haber visto como mataban a Bourbon Y bueno, nos encontramos con Khan, que es este ser que bueno, al parecer nos llevó a la estación maldita, que hay bastantes problemas Y bueno, vemos que hay un desastre por todos lados, gracias por estar al otro lado Sí, han conseguido superar las defensas exteriores, todos los supervivientes están aquí, y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo, y de la encrucijada Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso, y ya no queda nadie a quien enviar Tú ansías evitar la ruina de tu estación, ¿no es así, Artyom? Y aquí la ruina ya ha llegado, debemos ayudarlos Localiza los restos del equipo de demolición, llevaban una bomba, ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye La explosión será inmensa En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día, pero parece que los nosales han excavado un túnel entre los escombros Había una exclusa cerca, se habrá quedado abierta, ciérrala, o haz que se derrumbe Yo estaré aquí con los supervivientes Ah, o sea, me mandan Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros Qué gana de complicarme la vida, la puta que lo parió A ver, ¿qué tenemos acá? Sí, dame, 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 dame Toma, fú... Tengo que ir derechito Bueno, ahí vienen, ahí vienen, sacala Va a estar hijo de puta aquí Listo, porra Uy, no, aquí había otro más A mí solo me... Bueno, me va a estar reponiendo el hijo de puta Listo Polite, porro Ah, bueno, vienen dos millones Bueno, siete tigueros Acá la quedó la escopeta, eh Pará, a dónde garompa hay que ir A la derecha Bueno Vamos por acá, vamos por acá Dale, moríte la puta que te parió Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Amigos Ayuda Porro, mi paro Eh, manga de inservible A ver si me dan una mano Ah, bueno Ah, bueno Joder de puta Bien, uno menos ¿Por qué se me pone la vista anulada? Amigo Ah, mirá Están los muchachos ahí O sea ¿Qué onda? No puedo tocar Sí, vayan para allá Vayan para allá Manga de bichoso De mierda Uy, bien Encontré, encontré Uy, qué hijos de puta Y no se mueve más Ah, bueno Jodeme, loco ¿Dónde tenemos que ir? Volver Uff Te hacen poner, eh En aprietos En serio No No Ah, puta Que parió Me voy a venir No ¡Gracias! Bichos de mierda ¡Ja! ¡Qué tiraco! Vamos a recargar Vienen por acá los forros de mierda ¡A la mierda, a la mierda! ¡Hay que correr, hay que correr! Rápido, rápido, rápido Me parece que tengo que irme a la mierda en serio, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Experto en de munición! Volvamos con el grupo, volvamos con el grupo porque seguro ahora se pudre todo Bueno Bueno La armería es una estación independiente, así que no tendrás problemas aquí La de los rojos son otra historia Están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias de un estado policial Como la delación entre vecinos En la armería busca a un conocido mío, Andrew el Herrero Dile que vas de mi parte y te echará una mano Ah, bueno, ¿y esto? Ah, llegamos al mismo lugar Ah, bueno, ¿y esto? Ah, llegamos al mismo lugar Mmm, interesante Hmm, interesante Eso es, entra Porque hay más túneles Recuerda, todo depende exclusivamente de ti Hasta la próxima Adiós, Antion Si aún existía Dios en nuestro mundo Aquel día estaba de mi lado Acababa de ser rescatado por Andrew L.A. El amigo de Dan Ahí va a ser mi conducto de salida de la estación como esta Bueno, la anterior estación No es que yo dije que era la estación que estaba infestada No, me equivoqué yo Sino que Kurset es maldita Por eso se llamaba la estación maldita Perfecto Perfecto Punto de control Bueno gente vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el capítulo de hoy acá Porque fue un capítulo así emocionante Con el tema de la bomba y que se yo Muchos enemigos dando vuelta Y la verdad que te pega unos sustos muy interesantes Más que nada son de adrenalina Más que nada Pero bueno Espero que te haya gustado el capítulo de hoy Puedes dejar un like, favorito, comentario Un poco corto el capítulo Pero bueno Es un juego que tiene ese tipo de sistema Donde son puntos de control Es capitulitos por decirlo así Que están muy buenos Porque es ameno para jugarlo también Así que espero que te haya gustado Como dije Puedes dejar un like, favorito, comentario Desle like si no te gustó Y nos veremos en un próximo capítulo De Metro 2033 Un saludo Y chau chau